Hoy presentamos el prototipo Hola a todos como muy bien ya lo saben yo soy Maconon749 Y están listos para este grandioso gameplay Desde esto que es Doorwise All Prototype Prototype no se como se diga en ingles Pero bueno chicos una cosa que primeramente les quiero decir Es que el sonido esta un poco alto ¿Por qué? Porque este es un juego grandioso de terror Para que nosotros digamos Madre mía Macon749 También nosotros nos dimos un gran sustillo Y una cosa más chicos es que tal vez no voy a poder gritar tanto Estoy mal de la garganta Si es que es de casualidad me escuchan Así que bueno chicos espero les vaya a gustar muchísimo ese grandioso gameplay Y vamos a ver que trae Así que vamos a ponerle en Start Y bien Si nos abre esa puerta Muy bien ya podemos caminar Bien Este chicos este juego está Este puesto con la película Creo que Doorwise algo así Leí lo que decían Pero vamos a ver lo que dice Bienvenido a Doorwise All Prototype Dice este juego está Creado por la Deployment Ah si miren aquí está Este final episodio Teodoro White Series En las series de Todor de los episodios Las versiones están desde el 2000 Está hecho desde el 2011 hasta el 2012 Y quien sabe que está puesto en la película esa que quien sabe que o no me acuerdo como se dice Y después esto fue su Esto está Quien sabe que tantas cosas dice ahí que no lo entiendo Y bueno Listo Eso es lo que teníamos que leerlo más Ok así que nos la quedamos Madre mía Ok así que nos quedamos Esa cosita Vamos a ver si es que de casualidad no hay nada más Ok y después creo que la nota también decía Que Este juego estaba Ya tengo como un mes eh Con esta Con esta Cosa de la garganta Eh Les está diciendo chicos que este juego Está puesto en dos En dos este Madre mía En dos Episodios Algo así decía Y pues vamos a ver si es cierto Tres Abyss Ok Eh Bueno Ok aquí puedo correr Con esto me Puedo hacerlo así lento Así que vamos a ver que tal Con este salto Muy bien Muy bien Muy bien Madre mía Ah 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 Ok 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 Corre 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 Muy bien Que dice aquí Ok lo voy a poner chicos Pero a ver que de casualidad Ustedes lo entienden Más mejor Lo voy a dejar así Unos segunditos Y lo quito eh Ah mira Aquí está Ignacio Bergin De artista del 2011 De la compañía NGD Estudios Esta es una gran oportunidad Para hacer Poner prototipos De las dos Este Dos Algo así Que decían Miren ahí está Lo que les decía yo En el canal De cuatro Cuatro días Después Muy bien No hay nada más Aquí no puedo saltar Ni nada de eso Ok No hay nada más Así que nos podemos ir Por este grandioso Puentecito Muy bien Cuidado de tocar Estas cosas que pican Porque ojalá Y no piquen Madre mía Ok Lo que sí chicos Es que esto se va a hacer Ay mamá Vamos a hacer parkour Y esto chicos Tal vez se va a hacer Ver mucho En pantalla Pequeña Ay ¿Por qué? Porque así lo pide el juego Aplazamos el botón ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah Que tengo que regresar Ok Creo 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 O si no puede que no Y yo estoy aquí Menciando Ah Si, si, si Tenía que aplazar el botón Muy bien Esa cosa aquí ¿Ahora gira? Ah, ah, ah Madre mía Compañero Mira, mira, mira Mira, mira Ah 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 Ok, ok, ok No Puede ser Madre mía Compañero Ok, vamos de nuevo Eso Eso Muy bien Eso No hay que hacerlo tan apresurado Chicos Para Para alcanzar a A vivir Y aquí justamente Eso Muy bien Y ahora sí Ahí Ahora le aplastamos Ay, no puede ser ¿En serio? ¿En serio compañeros? Otra vez tengo que volver Bien Ok Vamos aquí Y ya Ya saben ustedes Que el domingo Teníamos que haber visto Juegos Indie de terror Y juegos random Espero les haya gustado muchísimo El juego random Que tuvimos Porque estuvo muy Random Madre ¿Y esto qué? Pero Oh Que esto era la construcción esa Oh Madre mía Compañero Mira, mira, mira Que aquí subimos Ok Ahora sí Aquí Y aquí también Muy bien Así que Vamos rápidamente por aquí Y por Por acá no se abre ningún pasillo Ni nada de eso Compañero No, creo que no, ¿verdad? Así que Vámonos por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Compañero Madre mía Compañero Ok Muy bien Ahí creo que también es lo mismo, ¿no? No Ok Madre mía Y aquí no Ok Ahí sí No Madre mía Madre mía Somos unos grandiosos expertos en el parkour, ¿eh? Ahorita Vamos ahí abajo Muy bien Ahora que tenemos que hacer aquí Madre mía ¿Y eso cosa? ¿Y eso cosa? Oh, 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 oh ¿Qué eso nos lleva? ¿Qué eso nos lleva? ¡Eh! 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 Oh, ok Ok, ok ¿Qué era esto? ¿Qué dice aquí? Dice Eh, a través de la acción de la plataforma Plataformigar ¿Qué? ¿Quién sabe qué? ¿Y qué? ¿Quién sabe qué tantas cosas? Ah, mira Eso Es que te explican en una Algunas cosas son las cosas Y en otros te explican lo mismo Muy bien Madre mía ¿Y eso? Oh What you sleep? O sea que A saltarle rápido ¡Madre mía! Ok ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía, compañero! Pero estas cosas ¿Qué son? ¡Madre mía! ¡Oh, dale! ¡Tengo que hacer con estas cosas! ¡Oh! 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 Ok Ok ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Compañeros! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete más rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Está ambientado en la atmósfera de las importancias de los Features! Que no me acuerdo que es eso En el horror de los Fleisbeck en otras versiones Los Fleisbeck ¡Sí, güey! ¡Ya acuerdas el remover del hospital de los Rurga! ¡Ah! Estaba, este... Puesto en el hospital de Underworld Y el hospital de... ¿Quién sabe qué? Que quién sabe que tantas cosas Ok Que la plataforma Que tu madre está fea Y que la mía también Y que quién sabe qué Muy bien ¡Oh! ¡Clico, güey! Es plataforma Ok ¡Ah! ¡Ay! 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 Ok Yo tengo que darle Creo ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¿Y eso? ¿Y eso cómo se decía? ¡No, no! Es que... Es que no lo vi No le vi lo que decía Ok Creo que esto Le tengo que hacer así ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso, eso! Algo le leí de que tienes que mover la plataforma Dándole click Pero no sabía Si tenía que estar arriba yo ¡Ah! Mira, mira, mira Aquí aparece una Ok Tengo que darle push A esta cosa Y... ¡Fa! Ok ¡Oh! Madre mía, compañero ¿Para qué me caigo? Ok Vamos, 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 vamos Y creo que dijeron que dándole push así Push Push, 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 push Eso, eso, eso Ahora sí ¡Hijo! ¡Hijo! Muy bien Ahora aquí Eso Muy bien Madre mía ¿Y eso? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y eso cómo lo voy a pasar? ¡Oh! 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 ¡Oh, compañero! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañeros! Eso, eso Muy bien Muy bien Muy madre, madre, madre Madre mía ¡Madre mía! ¡Michael Loves! ¡Y esos 49! Vamos, vamos, vamos ¡Madre mía, compañero! No, aquí ya no la alcancé Madre mía Esta cosa está más difícil que difícil ¿Y? ¡Más difícil que difícil! ¡Eh! ¡Madre! ¡Oh! ¡Oh, compañero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Que me agarró! ¿Que me agarró esta cosa? Muy bien Estoy aquí Otra vez ¿Eh? No, otra vez me agarró Compañero Ok Vamos a ir ahí Eso, eso Que no nos agarra Que no nos agarra Que no nos agarra Eso, muy bien Aquí estamos Para dinero Eso ¡Rápido! ¡Pasa! ¡Pasa, compañero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Vamos, plataformita! ¡Vamos, plataformita! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Madre mía Bueno, chicos Creo que hasta aquí la vamos a dejar Espero les haya gustado este grandioso gameplay Y si es que de casualidad quieren más Denle like, comenten y suscríbanse Y nos vemos hasta lo que sea En mi próximo grandioso video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente video Como muy bien los hay Yo soy mi coleccion de corto 9 Y hasta el siguiente Vámonos en 3 En 2 En 1 Un push En 1 Y vámonos para Vamos a agarrarlo de nuevo Ah, no, no Que no puedo Eh, eh ¿Y ahora cómo? Y vámonos para ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Qué sillón! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!